El japonés Shohei Otan sigue causando asombro y ahora se las ingenió para lograr su juego ganado número 11 y así superar su marca personal del año pasado cuando solo ganó 10 partidos, año en el que se llevó el premio del MVP de la liga americana por encima de Vladimir Guerrero Jr. Y es que en este juego se le alusió en contra del poderoso equipo de los azulejos de Toronto, a quien solo le permitió dos hits, un sencillo de George Springer en la primera entrada y un doble de Vladimir Guerrero con dos outs en la tercera, pero también les propinó nueve ponches al conjunto de Toronto, logrando también reducir su efectividad hasta 2.67, superando todos los números que colocó como lanzador el año pasado. También el estelar jugador realizó 109 lanzamientos, su mayor número en la campaña incluyendo 72 extraños y no había contado con apoyo para ganar un partido desde el 9 de agosto cuando lanzó en contra de los atléticos de Oakland. También en ese juego vio acción como tercer bate y tomó cuatro turnos donde recibió dos bases por bola, mandando un mensaje al jardinero de los yankees, Aaron Jock, de que no se puede confiar y que las cosas no estarán tan fáciles como aparentan para el premio MVP, pues como bateador ya cuenta con 260 de promedio, 70 anotadas y 75 impulsadas, además de un total de 27 cuadrangulares y un OPS de 861.